Arranca los competidores, la larga de bastante pareja en esta quinta competencia de la tarde, salta rápidamente King Orr con el panameño Luis Saez a tomar la primera colocación, ataca Ombre de Holiday y se acomoda en el segundo, Piloting, lucha en el tercer lugar junto al número 8, Marius Raven y se ha quedado el número 6, Painter's Boy, en la última colocación, el gigantón King Orr está adelante, saca ventaja de cuerpo y un cuarto sobre el 10, Ombre de Holiday que está en el segundo lugar, el tercero es para Marius Raven en el cuarto, Piloting, mientras que el número 6, Painter's Boy, cierra el pelotón, pero solamente 5 cuerpos del primer lugar, 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, King Orr está en punta, ventaja ahora de medio cuerpo sobre Ombre de Holiday que está en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse Piloting, en el cuarto por el centro Marius Raven, mientras que el número 6, Painter's Boy, continúa en la última colocación, King Orr adelante con el panameño Luis Saez, ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Ombre de Holiday que está en el segundo, en el tercero pelea, en el 8, el ejemplo Marius Raven junto a Piloting y se une a esa pelea el ejemplo Painter's Boy que está solamente a tres cuerpos del primer lugar, 48 para la media milla, King Orr está duro en punta, ataca por fuera Ombre de Holiday y se acerca ahora solamente medio cuerpo, en el tercero pasó Painter's Boy, Piloting muy exigido está cuarto y se ha quedado Marius Raven en la última colocación, King Orr se defiende en punta, Painter's Boy insiste por fuera Ombre de Holiday y trata de desplazarlo y está en cabeza a cabeza, 1-12-1 el parcial para los 6 furlones, Ombre de Holiday desplaza por la parte externa y saca medio cuerpo, se resiste por dentro King Orr desde el tercero Painter's Boy empieza a moverse cuando van a ingresar ya a la recta final, pasó a la punta Ombre de Holiday y trata de meterse en la pelea, Painter's Boy por la parte externa, Ombre de Holiday y se defiende en punta, Painter's Boy por la parte central de la cancha, trata de buscarlo, se defiende Ombre de Holiday, Painter's Boy para el segundo pero tarde, les gana el The Happy Alter, ganó el 10 el Embre, Ombre de Holiday y segundo Painter's Boy, tercero King Orr, cuarto para Piloting, quinto y último Caminando Marius Raven.